Vamos a dar una respuesta o vamos a atender dos casos que nos han llegado desde el servicio de atención gratuita de mi condomínio.com y que están ambos relacionados con trabajadores residenciales. Particularmente este caso es la primera vez que, bueno, en mucho tiempo que lo recibo, Elías, y nos los envían de Maracaibo, un vecino que pregunta que cuáles son las áreas que se puede limpiar o que debe limpiar un trabajador residencial. Y específicamente pregunta si los frentes, los laterales y las aceras de los edificios forman parte de esta área. Y parece una pregunta muy ingenua, pero tiene un gran sentido porque después que hubo la reforma de la ley para la dignificación, la reforma no, la entrada en vigencia de la ley para la dignificación de trabajadores residenciales, hubo un gran cambio acerca de las funciones del trabajador residencial. Y particularmente en el artículo 13, con una entrada un tanto ruda diciendo que se prohíbe la sobreexplotación del trabajador, genera una serie de actividades que no pueden ser desarrolladas. Y dentro de esas actividades señala que aquellos espacios que son distintos o diferentes a las áreas comunes internas del edificio no pueden ser objeto de mantenimiento, limpieza y aseo. Esa es la prohibición general que hay en el artículo 13. Pero si nosotros vamos al día a día, Elías, a la realidad, es cotidiano que en nuestro trabajo de residencia, es más, creo que lo hacen ni siquiera viendo el tema legal, sino el sentido común. Cuando realizan su actividad de limpieza, pues es como las casas, el frente de la casa es algo que ellos limpian. Bueno, no sabemos de cuánto estamos hablando porque no es lo mismo un edificio pequeño que a lo mejor un centro comercial o una gran edificación que pueda tener muchos laterales. Entonces, lo importante que nosotros sepamos es el límite de estas actividades y saber si ese edificio, por ejemplo, tiene áreas comerciales. En el caso de áreas comerciales, la ley establece que debe buscarse otra persona para el mantenimiento de las áreas comerciales cuando son condominios mixtos. O cuál es el área que nosotros estamos hablando. Nosotros siempre hemos apelado al sentido común dentro de un marco legal, pero al sentido común. Es lo importante y lo valioso de saber poder revisar este artículo 13 y chequear con el plan de trabajo que tenemos con nuestros trabajadores residenciales y las funciones que han sido asignadas según el contrato, qué cosas estamos cumpliendo y qué no. Y para redondear, porque a lo mejor hablé de otras cosas adicionales, les invitamos a que puedan revisar ese artículo 13 y especialmente el literal E, que es el que habla sobre la prohibición de espacios externos, de que no sean áreas comunes, sino que sean los frentes y los laterales. Bien, Tibairi, incorporándome aquí al estudio, regresando, estábamos dándole la bienvenida a un nuevo compañero en el equipo de Radio Comunidad.com. Bueno, perfecto. Ya dimos entonces la respuesta acerca de cuáles son las áreas que pueden ser limpiadas por un trabajador residencial. Y el otro tema, que tiene que ver también con un trabajador residencial, nos hacen una pregunta acerca de la renuncia del conserje y la posesión de la vivienda. La pregunta exacta que nos hacen es, ¿puede un trabajador residencial ceder su vivienda a un familiar después de haber renunciado? Y el caso nos llega, Elías, porque la persona que nos escribe nos dice que la trabajadora residencial renunció, se fue de la vivienda, pero le entregó la vivienda a su hija que tiene 35 años y tiene una hija. Entonces, ella ya vive en otra parte, tiene otro trabajo y la vivienda o la conserjería se encuentra ubicada por esta hija del ex trabajador residencial. Ellos quieren saber qué pueden hacer en este caso y si ese plazo de entrega de los 90 días también operaría para los familiares de este trabajador residencial. Claro, si ya le pagaron las prestaciones, si ya el condominio cumplió con todas las obligaciones, son apenas 90 días. Yo no había oído de un caso en que la vivienda de la concedería Tibaire fuera considerada un bien heredable, testable. Exactamente. Entonces, eso ahí queríamos hablar. Mira, se cumplieron los dos requisitos. Ella renunció, se le pagaron las prestaciones sociales y se mudó. Justamente porque lo que la ley establece es que tiene la posesión o la tenencia de la vivienda como garantía del pago de sus prestaciones sociales. Pero si ya se dieron todos sus presupuestos, pues lo lógico es que haga la entrega respectiva. Y ella ya no vive ahí, inclusive tiene otro trabajo en otra conserjería. Entonces ya la posesión precaria que tiene la hija de la conserje no tiene sentido porque con esa señora no se le une un vínculo laboral. Y una de las cosas que la ley establece claramente es que la vivienda se da con motivo de la relación laboral y una vez que cesa, pues ya deja de tener sentido. ¿Qué es lo que debe hacer el condominio que está unido a esto? Yo creo que estas oficinas de mediación y de solución de conflictos que tienen algunas alcaldías y también las defensorías del pueblo en algunas ciudades, este puede ser un medio idóneo para solicitar la entrega de la vivienda sin necesidad de tener que acudir a una instancia judicial porque ni siquiera vamos a tener que desmandar a la conserje. Es la posesión presentada por otra persona. Sí, señor. Entonces acudan a una de estas oficinas, expliquen la situación, documenten, llévense la ley porque no todos los funcionarios públicos tienen conocimiento de las leyes, sobre todo esta ley que es especialísima. Haga una solicitud bien motivada, explique la situación y solicite la vivienda porque está en todo su derecho de hacerlo. Hemos atendido así entonces estos dos casos y va a ir referidos al universo de los trabajadores residenciales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!